Bienvenidos a su noticiero LPG en este lunes 11 de febrero. Soy Astidaba, los iniciamos con la información. La Policía Nacional Civil informó este lunes que los homicidios han experimentado una disminución desde el 2015 hasta la fecha. Según Eber Manzano, vocero de la PNC, por cada 100 mil habitantes, los asesinatos disminuyeron de 103 en 2015 a 50 en el año 2018. Se coloca un ministro que había ocupado varios cargos por mucho tiempo, como ministro un policía de carrera, un director de carrera, un subdirector de carrera y todo un equipo de carrera. Nuestros mandos policiales que tenemos a nivel de delegaciones fueron colocados de una manera estratégica y eso nos ha dado los resultados que nos han dado ahora, que nos alienta, que nos da esperanza, que nos dice que los salvadoreños y las salvadoreñas juntos podemos lograr detener el flagelo de la violencia y la delincuencia en este país. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, habló este lunes en el programa Frente a Frente de TCS sobre lo que el gobierno saliente espera de la nueva administración que tomará posesión el próximo 1 de junio. Además, Lorenzana analizó las causas de la derrota en las urnas para el FMLN. Para el dirigente FMLNista, una de las principales causas de perder votantes fue el hecho de no desligarse del expresidente Mauricio Funes. El funcionario cree que la gente vio como medida de protección la acción del partido y esto marcó la diferencia a la hora de votar. Otro hecho que para el secretario de Comunicaciones también pesó en la dura derrota del pasado 3 de febrero fue haber expulsado del FMLN a la ahora presidente electo Nayib Bukele. Dijo que esto les restó votos inmediatamente. El Ministerio de Hacienda informó que a partir del 4 de febrero y hasta el 30 de abril es el periodo que usted tendrá para poder presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Las autoridades esperan recaudar una cantidad mayor a los 411 millones de dólares provenientes de las declaraciones de unas 527 mil personas. Si no se presentan en esa fecha, el contribuyente, repito, se hará acreedor de una serie de multas que va dependiendo del tiempo que la presente, pero puede rondar entre un 5% y hasta un 20% del impuesto a pagar. Y si no la presenta, tiene una multa del 40% del monto a pagar. Por primera vez van a hacer su declaración, pueden hacerlo también desde la web. Lo único que necesita son cuatro documentos. El número de NIT, el número de DUI, un correo electrónico y la constancia de retención. Rosa Gutiérrez López, salvadoreña indocumentada en Estados Unidos, recibió la orden de abandonar suelo estadounidense el 10 de diciembre. Por eso decidió buscar refugio en una iglesia de Bethesda, Maryland, para evitar ser deportada en El Salvador y dejar atrás a sus tres hijos nacidos en la nación norteamericana. Veamos el reporte. Recibida oficialmente en una ceremonia en la iglesia a mediados de diciembre, Rosa buscó refugio después de que las autoridades federales le ordenaron abandonar el país. Madre de tres hijos, nacidos en Estados Unidos, solicitó asilo debido a la violencia pandillera en El Salvador. Mientras usa un dispositivo de monitoreo del gobierno, ella dice que solo su hija entiende por qué no puede abandonar los terrenos de la iglesia. El niño que tiene síndrome, él no sabe que yo estoy en esta situación. Mi niño que tiene nueve, sí sabe que estoy en un lugar acá, pero no sabe con exactitud qué pasa. Pero la niña que tiene once, sí, ella sí sabe. Ella dice, mami, yo te extraño, yo quiero que esté en mi casa. Yo le digo, no puedo optar porque si yo salgo de la iglesia, migración me va a agarrar, me va a deportar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden seguirse informando en las diferentes plataformas de Grupo LPG. Feliz noche.